¿Por qué es verdad que nosotros podemos saludar y debemos saludar que se haya estatizado el 51% de las acciones de IPEX? Nosotros tenemos que saludar y no podemos equivocarnos en ese sentido. No podemos equivocarnos y cometer la agonilada de decir que no estamos de acuerdo con eso. No solo saludarlo, sino defender y ir por más, porque hay que estatizar todo el sistema energético de Argentina. Hay que recuperar la energía para el pueblo argentino y era una de las premisas fundamentales por las cuales luchamos durante muchos años. Pero tampoco hay que perder la memoria. Así como podemos decir y saludar esto que ha ocurrido, no podemos perder la memoria de decir que allá por los años 90, cuando se votaba la privatización de IPEX, es que la defendía a IPEX en el Congreso de la Nación, en silla de ruedas de enfermos, se llamaba Germán Aldara y era un voto... Nuestra Romi contra Menem y contra Parrilli, que era hoy, que es el vocero, no, el secretario general de la Presidencia, el amigo íntimo de la Presidenta, que fue el informante para que se privatizara la Cámara de Diputados YPF. Él fue el que propuso en esa sesión del Parlamento para que se votara la privatización y los Kirchner votaron a dos manos que se vendiera la empresa. Entonces, si hoy la empresa se recupera, está bien, es cierto que la Presidenta es la que firma el decreto y lo manda al Congreso de la Nación. Hay que reconocerle esa parte. Pero no se puede desconocer que acá hubo luchadores que dieron la vida, hubo pueblos enteros que cortaron ruta, hubo gente que se suicidó, como dijo Alejandro Garzón, peleando porque le habían dejado sin trabajo, lo habían dejado en la calle y habían salido a resistir contra la entrega del patrimonio de los argentinos. El grupo Moreno, encabezado por el compañero José Rigana y por tantos compañeros que pelearon, los de General Moscone, los de Plaza Huicul, los de Cutlacó, a todos ellos, nuestro mayor homenaje por la estatización de YPF. Nuestro aplauso, nuestro mayor homenaje por la estatización de YPF. Porque es verdad que nosotros podemos saludar y debemos saludar que se haya estatizado el 51% de las acciones de YPF. Nosotros tenemos que saludar y no podemos equivocarnos en ese sentido. No podemos equivocarnos y cometer la agonilada de decir que no estamos de acuerdo con eso. No solo saludarnos, sino defender, que es ir por más. Porque hay que estatizar todo el sistema energético de Argentina. Hay que recuperar la energía para el pueblo argentino y era una de las premisas fundamentales por las cuales luchamos durante muchos años. Pero tampoco hay que perder la memoria. Así como podemos decir, y saludar esto que ha ocurrido, no podemos perder la memoria de decir que allá por los años 90, cuando se votaba la privatización de YPF, es que la defendía a YPF en el Congreso de la Nación, en silla de ruedas de enfermos, se llamaba Germán Aldala y era el director de la privatización de YPF. Nuestra Romi contra Menem y contra Parrilli, que era hoy, que es el vocero, no, el secretario general de la Presidencia, el amigo íntimo de la Presidenta, que fue el informante para que se privatizara la Cámara de Diputados YPF. Él fue el que propuso en esa sesión del Parlamento para que se votara la privatización. Y los Kirchner votaron a dos manos que se vendiera la empresa. Entonces, si hoy la empresa se recupera, está bien, es cierto que la Presidenta era la que firma el decreto y lo manda al Congreso de la Nación. Hay que reconocerle esa parte. Pero no se puede desconocer que acá hubo luchadores que dieron la vida, hubo pueblos enteros que cortaron ruta, hubo gente que se suicidó, como dijo Alejandro Garzón, peleando porque le habían dejado sin trabajo, lo habían dejado en la calle y habían salido a resistir contra la entrega del patrimonio de los argentinos. El Grupo Moreno, encabezado por el compañero José Rigana y por tantos compañeros que pelearon lo de General Moscone, lo de Plaza Huicul, lo de Cuclacó. A todos ellos, nuestro mayor homenaje por la estatización de YPF. Nuestro aplauso, nuestro señor. En este contexto, convocamos a este Congreso confederal. Convocamos porque entendemos que tenemos que discutir entre todos los pasos a seguir. Porque son momentos donde aparecen contradicciones. Y no hay que esconderse ni hay que asustarse cuando aparecen contradicciones. La política es eso. La política es una permanente aparición de contradicciones en el contexto de la coyuntura. Y uno tiene que hacer política en la coyuntura. No estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de la política en general. La política que tiene que ver con construir poder para los trabajadores. La política que tiene que ver con construir ese poder autónomo, independiente, y que pueda permitir algún día que nuestra clase trabajadora de la Argentina pueda soñar otra vez con tener una patria liberada, una patria que sea para todos. Entonces, en ese marco, nos parece que es importante que estas contradicciones que nos aparecen en el marco de la mesa nacional, en el marco de la conducción nacional, las podamos discutir con los compañeros de todo el país. Que podamos discutir entre todos cómo seguimos construyendo esta central. ¿Cómo se hace para hacer una central de 4 millones de afiliados y 100.000 delegados nuevos? Porque una cosa es decirlo, escribirlo en el papel, y otra cosa es construirlo. Construirlo todos los días. ¿Cómo se hace para que podamos representar a los privados de nuestra central? Tenemos la vocación y la decisión política de hacerlo. Tenemos la decisión de no bajar la bandera y de pelear por todos los problemas que tiene nuestro pueblo. Pero para hacer eso, hay que discutir cuál es la forma, cuál es el mejor camino. Y a veces ocurre que unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Y eso no es terrible. Eso es parte de la diversidad. Eso es parte de la vida. Porque no se puede construir pensando que estamos uniformados y que todos vamos a pensar igual y vamos a ir todos para el mismo lado. Hay que construir sabiendo que aparece esta contradicción y que existe. La única contradicción que no nos puede aparecer es que somos las clases trabajadoras y que pertenecemos a esta central y que esta central va a defender y que peleamos para recuperar esta central para defender estos principios por los cuales la fundamos. Estas son las únicas contradicciones que no aparecen en nosotros. Pero las demás, alrededor de sí, hay que hacer un paro nacional, hay que hacer una jornada. Si este es el momento, este no es el momento, son cosas que tenemos que discutir entre todos. Hay una cantidad de sectores que están peleando a lo largo y a lo largo del rancho del país. Están los docentes de Catamarca, a quienes saludamos, los compañeros de la industria. Contra amenazas, contra descuento de todo su salario, contra atentados contra la propia casa de los compañeros que están aquí presentes, por parte de la matota, los compañeros siguen al frente peleando y movilizándose como hacía muchos años no ocurría en la provincia de Catamarca. Están peleando compañeros en todas partes, en Neuquén, Maniara, Barofaro, los compañeros judiciales, los compañeros de ATE de la provincia de Buenos Aires, los compañeros de ATE Capital del Estado Nacional, del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Hay infinidad de lugares, permanentes peleas por el salario. Los compañeros azucareros están discutiendo su paritaria en el norte del país para que haya un salario mínimo de 5.000 pesos. Esta central ha hecho suyo el reclamo de que debe haber un salario mínimo en la Argentina de 5.000 pesos y aparece como una locura porque muchos compañeros municipales son afiliados a esta central y ganan 800, 600, 1.000 pesos. Entonces dicen, ¿cómo vamos a llegar a 5.000? Bueno, pero la primera decisión es convencernos de que es posible llegar a 5.000. Que no hay excusa, que es mentira que no hay plata, que durante 9 años este gobierno ha crecido una tasa del 8 o 9% de manera consecutiva. Han acumulado fortuna dentro de la reserva del Banco Central. No hay ninguna razón para explicar por la cual tiene que haber ajuste en nuestro país. No se puede explicar por qué un diputado nacional, un senador de la Nación, un secretario de Estado, gana 35.000, 40.000 pesos y un jubilado tiene que ganar 1.500 pesos. ¿En qué cabeza cabe? Que un trabajador cobre 2.500 pesos, 1.500 pesos y un diputado pueda ganar 35.000, 40.000 pesos. ¿Por qué no se puede pedir un salario mínimo de 5.000? Cuando decimos que la escala de nuestro país debería ser 1 a 10, estamos diciendo que está bien que la Presidenta gane 50.000 pesos, que sea el sueldo más alto del país, pero el que menos gane debe ser 1. Si ese es 10, el que menos gane es 1. Y ese 1 es 5.000 pesos. Por esa razón, esta central levanta y pelea no solo en los papeles, sino hay que hacerlo en la calle, de que el salario mínimo en la Argentina, cuando un paquete de hielo vale 50 mangos, no puede ser menos de 5 lucas y no puede ser menos ninguna jubilación menor a 5.000 pesos. Y este debe ser algo que nos tenemos que convencer, no es un problema que lo decimos como una barabonconada, es un tema que lo podemos demostrar con los papeles y con los fondos que tiene el Gobierno. Por eso es fundamental que nosotros nos convenzamos y que lo discutamos en la Asamblea con todos nuestros compañeros, porque para construir una medida que defienda esta postura, hace falta discutirlo con los compañeros de la Asamblea. Por eso les pedimos que viniera con un mandato a este Consejo Federal, que viniera con la opinión de los trabajadores y trabajadoras, para saber de qué manera nos tenemos que moverle a la arma. Vinimos para discutir esto, para discutir qué acciones vamos a seguir. Vinimos a Casti y con Federal para discutir cómo hacemos para representar seriamente a los privados. Ustedes saben que durante mucho tiempo, en todos los congresos nacionales de nuestra central, decimos que nuestra prioridad tiene que ser construir una central donde quepan los miles y miles de trabajadores privados que están castigados por el unicato y la voluntad sindical, que no tienen espacio, ningún sindicato de los de la CGT para poder desarrollarse. Que esta central tiene que abrirle espacio, tiene que abrirle lugar a los sindicatos privados, a los trabajadores privados, para que puedan desarrollarse, para que puedan negociar colectivamente, para que puedan tener derechos. Y esta central está dispuesta a hacerlo, pero no descansa con la declamación, hay que buscar la manera. Por eso pensamos en que este confederal debería discutir la realización de un congreso nacional de delegados del sector privado. Nosotros estuvimos pensando desde la mesa nacional la posibilidad de que para el mes de agosto pudiéramos realizar en el microestadio de Ferro, aquí en la ciudad de Buenos Aires, un congreso de 3.000, 4.000 delegados de todo el sector privado de la República Argentina. Y que de ahí saliéramos con una propuesta de organización dentro de nuestra central de todo el sector privado. Esta es otra de las cosas que queremos que estén en debate cuando hagan su intervención en este confederal. La otra cosa es que estamos a pocos días de la presentación, de la modificación de la ley de riesgo de trabajo. Los compañeros vienen trabajando desde hace mucho tiempo, los compañeros de Córdoba, los compañeros de la Secretaría, encabezados por el compañero Jorge Chacos, y por el compañero Díaz de Villa Constitución, Guillermo Díaz, vienen trabajando desde hace mucho tiempo con el Vasco, con todos los compañeros. Se ha realizado el año pasado plenario Villa Constitución que fue histórico, 300 delegados de todo el país prácticamente, discutiendo la ley de riesgo de trabajo. Ustedes saben que hoy estamos en manos, en manos de las multinacionales y de los empresarios. Yo no tengo la cifra exacta, pero después lo dirán los compañeros. Es espantosa la cifra de cantidad de compañeros que se mueren por día. Se mueren por día por accidente de trabajo en nuestro país. Un desastre. Es una barbaridad la cantidad de compañeros y compañeras que se mueren por accidente de trabajo y el Estado no da respuesta, y mucho menos el patrón. El patrón da dos pesos a través de la ART. Por esa razón, los compañeros se han puesto a trabajar y han creado un proyecto de ley que hay que presentarlo y hay que llevarlo, pero hay que llevarlo la letra con la movilización a acompañarlo. Y en estos días estamos presentados. Y esto también queremos traerlo a consideración desde Confederal para que ustedes lo puedan analizar y puedan impulsar a través de su participación. Bueno, estos son entonces los tres puntos que nosotros planteamos para discutir. La situación en general que ya hemos evaluado, que todos puedan... Si lo que no queremos es que haya un relato, con todo respeto le pedimos que no haya un relato de los detalles pormenorizados de lo que pasa en cada provincia, porque esa es una realidad que conocemos bastante bien, porque estamos en contacto permanentemente con ustedes. Porque no es que esta es una conducción que está... Es verdad que estamos a veces a cientos de kilómetros de distancia en lo que respecta al lugar geográfico que estamos. Pero no estamos a tanta distancia en el sentido de que nuestra comunicación es prohibida, estamos permanentemente comunicándonos a través de los medios de comunicación, pero también a través de nuestra presencia. Porque el bloque organizativo gremial ha recorrido en infinidad de oportunidades las distintas provincias, porque desde la Secretaría General, con Pifón, José, Ricardo, bueno, casi todos hemos estado en distintas actividades durante todo el año pasado y este año, y lo seguimos haciendo. Por lo tanto digo, que nos cuenten qué pasa en detalle del Chaco, la verdad que di cualquier ejemplo, no sé por dónde está Eduardo Riño, pero es que está. Que nos cuenten en detalle, no es algo que nos vaya a aportar demasiado. Lo que queremos es que el debate gire alrededor de estas tres cuestiones que hemos planteado, lo que no significa que si alguien quiera decir otra cosa, lo haga. Pero si ustedes consideran que el 8 de junio es muy temprano, y hay que hacerla más adelante, estamos abiertos a la pierna, si consideran que el 8 de junio es muy lejos, y hay que hacerla en mayo, también estamos dispuestos a discutirlo. Es decir, hable con absoluta libertad y digan lo que las asambleas y sus localidades han resuelto en relación a esto, y entre todos descubremos cuál es la fecha más correcta para llevar adelante el paro de los meses. Así que bueno, eso es todo. Queda ver con el debate. Gracias.